¿En qué momento el punto de encuentro dejó de ser el bar para pasar a ser la salida del colegio de nuestros hijos? ¿Cómo pasó? Que de repente me dan ganas de ir al súper a ver con quién me encuentro. ¿Con quién me encuentro? ¿En el súper? Lo tengo que decir. Estoy easteriqueando un poco en el súper. Ay, es que el súper es mi boliche. La otra que me está pasando es que me divierto en la peluquería. Si el súper es mi boliche, la peluquería es mi fin de semana. Es que es así, las madres no tenemos fines de semana. Trabajamos los siete días, yo solo me relajo en la peluquería. Y confieso que cuando me lavan el pelo es el momento más erótico que tengo en la semana. Es como mi romance de verano. Es medio bajón cuando me lava el pelo una mina. Y lo peor de todo, el único momento en el cual puedo charlar realmente con mis amigas es a la salida del colegio. Cuando vamos a buscar a los chicos. Alargamos ese momento hasta que oscurecen la puerta del colegio. Y nos despedimos y seguimos hablando mientras nos alejamos. Y las maestras que siempre nos miran mal. Y nena que me arrastra, me mira y me dice, no te preocupes mamá, mañana la volvés a ver a Silvia. Y ahí la levanto rápidamente a mi hija para recordarle cuál de las dos es la madre de la otra. Y el otro día, en el colegio, Silvia, después de un rato de estar pensativa, grita, patitas de pollo para todo aquel que sea hijo o marido. Nos vamos de joda. Las maestras nos miraron definitivamente asustadas. ¿Qué hacemos, Silvia? Los jueves son nuestros para siempre. Y ya no pasamos tanto tiempo a la salida del cole. Y las maestras no nos miran mal. Y nos llevamos mucho mejor con nuestros maridos. Y en lo personal, mi hija está mucho más contenta. Porque ya no pasó tanto tiempo en la peluquería para relajar. Y el pelo corto me estaba quedando bastante mal. Muy, muy, muy mal.